Sí, ya, ya, ya está, ya está, ya, ya sabes que a mí las tecnologías no me, no, uy, perdón. No, coño, perdón, no, la camisa es bien bonita. Espera, espera, está aquí mi hija, que se ha pegado un chichón, ¿con qué te has pegado? Es que de verdad. Ten niño para esto, Carlos. Escucha, no sabes cuánto te necesitamos, tío. ¿Eh? Que no sabes cuánto te necesitamos hoy. ¿Por? Porque estamos muy jodidos, tío, estamos muy jodidos. Estamos, estamos todos, estamos. Estamos muy jodidos, tío. Estamos, pero bueno, de peores nos hemos levantado, ¿eh? De peores nos hemos levantado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he estado jodido desde que acabó el partido hasta que llegué a mi casa, pero... Y bueno, hoy estaba derrotado. Pero interiormente estoy súper tranquilo y sobre todo estoy enormemente orgulloso. Por dos cosas. Una, por la actitud de los jugadores, por el partido que hicieron, porque se dejaron la vida, porque no nos defraudaron. Porque así lo sentíamos todos y así lo sentimos todos. Se dejaron en la vida. Fue injusto una vez más el fútbol con unos jugadores, con unos chavales que están empezando en todo esto. Y tremendamente orgulloso del comportamiento de la gente. Ha sido espectacular. A nosotros... Ellos se habrán quedado con la copa, pero nosotros nos hemos ganado el respeto, la admiración y sobre todo el corazón del mundo del fútbol. A eso no nos ganaron. Para nada. Y eso que éramos un cuarto. En vez de tres cuartos del campo que eran ellos, no nos ganaron. Solamente nos ganaron porque, bueno, la maldita tanda de penaltis tiene que decidir por uno o por otro, ¿no? Pero en lo demás ganamos nosotros. El valencianismo, los valencianistas y sobre todo los chavales. Y nada, hay que asumirlo, hay que admitirlo, hay que, como con los pocos que yo pude entablar unos minutos de conversación, ir para casa con la cabeza bien alta, chavales, porque el que lo deja todo no se le puede tirar nada en cara. Quizá lo que pot no está obligado a más. Exacto. ¿Tú estás orgulloso del equipo? Yo mucho, mucho, mucho. De verdad. Sabes que fui uno de los que intenté alentar y, de alguna manera, dejar muy latente en el ambiente antes del partido y dejarles claro a toda la gente que iba a viajar hasta allá que los chavales te iban a dejar la vida en el partido y respondieron como tal. Por lo tanto, yo creo que no se les puede pedir más. A nosotros no nos ganaron ni futbolísticamente y así se demostró, ¿no? Escucha, hay veces que genera más sentimiento la derrota que la victoria y esta es una de ellas. No te he entendido bien al principio, Carlos. Que hay veces que genera más sentimiento la derrota que la victoria y estamos en una de esas, tío. Nos ha dolido tanto, tío, que esta derrota nos hace más fuertes. Bueno, nosotros podemos haber ganado un trofeo, ¿vale? Y en la historia va a quedar como que fuimos subcampeones. Pero hay algo a lo que no nos han ganado y es, yo vi, hubo cantidad de valencianistas que viajaron con hijos, con sobrinos, con nietos y eso es lo que ha ganado el valencianismo, que se está creciendo de una manera tan increíble. Mira, yo fui con tres de mis hijos y con mi nieta. Y yo la cara de mi nieta, ver una niña con 12 años, desencajada, llorando, que no la pegué porque es mi nieta. No la pegué porque es mi nieta. Porque le dije, digo, Lucía, cariño, que esto no es más que un partido de fútbol. Y la suerte que vas a tener, y piénsalo un poquito, como a todos los niños que me fui encontrando, digo, es que vosotros vais a poder disfrutar, si Dios quiere, de muchas más finales de estas. Digo, lo que tienes que hacer es agradecer que has podido vivir este ambiente, este colorido, esta pasión, esta unión que hay entre... Dice, porque esto no lo saben en ningún espectáculo del mundo, en ninguno. Ni en la misma fallas. Y mira que la fallas llama la atención, ¿no? Pero dice, ya yo sí, es verdad. Es acojonante que... Que Ricardo Arias transmita también ese sentimiento a través de su nieta, tío. No me digas que a ti también te pasa. No, 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 no. Escucha, tú no te puedes imaginar, mi nieta Lucía lo que es, es la niña más sentida, ten en cuenta que es su padre, se dedica al mundo del fútbol, está en el equipo deportivo de Javi Calleja. Ha estado en el Villarreal, yo la he visto con una camiseta del Villarreal, ha estado en el Alavés, y la he visto con una camiseta del Alavés. Pero es que el otro día he llevado una camiseta de Carlos Soler, y cuando me acerqué le dije, uy, y me dijo, es que por fin me puedo poner la camiseta que yo quiero ponerme, no la que debo llevar por obligación. O sea, es que eso dice mucho, eso dice mucho. Yo me imagino que no porque sea mi nieta, sino porque tú no puedes inculcar a un niño, le puedes inculcar el amor, y ellos pueden después elegir, ¿me entiendes? El obligarles a querer a un club, pero es que hay niños, y he visto muchísimos durante estos días, es que les veía la cara que decías, joder, pero si es que solamente por estos críos, yo qué sé. Es indescriptible, o sea, las emociones, el ir enumerándolas, el ir situándolas en un podio, es muy complicado, porque ya no es que les das vida tú a ellos, es que esos niños te dan vida a ti. Sí, ¿verdad? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Le dan... Aún llorando, eh, fíjate lo que te digo, eh, porque, bueno, la mía, pues imagínate, imagínate, mis hijos porque ya son mayores, lo asumen de otra manera, están enfadados todo el viaje de vuelta, no hablan con nadie, no quieren comer, pero es que lo de esta cría, es que se cogió una llorera que yo dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, con dos asquerosos años que tiene la niña, me cago en la leche que te hace sufrir más que cuando fallamos el penalti. Increíble, pero bueno, es así. Pero eso es gasolina para el motor, Ricardo. ¿El qué, perdona? Que eso es gasolina para el motor. No, y además que a nosotros nos siguen manteniendo con vida y despiertos, ¿me entiendes? Eso, exacto, eso es lo que quiero decir. Nosotros les hemos transmitido unas cosas, ellos les ha gustado, lo quieren seguir mamando, lo quieren seguir viviendo y a la vez nos lo transmiten a nosotros pues con gestos, con miradas, con llantos. Oye, y a mí me encanta, ¿qué crees que te diga? A mí, yo ver llorar a mi nieta, pues es jodido ver llorar a una nieta tuya, pero verla llorar por un sentimiento así, pues ¿qué quieres que te diga? Es para comérsela, es para romperla y no devolvérsela a mi hija en la vida, vamos. Que se jode Irene, que me la llevo, ¿eh? Que va, que va, uf, y la rubia ni te cuento, vamos. La rubia muerde, cuidado que la rubia muerde. La rubia tenía unas ojeras que parecía que le habían pegado una paliza. Pero bueno, yo esto lo valoro de la manera más positiva y a mí lo único que me gustaría, fíjate lo que te digo, porque es la mejor manera de hacérselo ver a los jugadores, es que el sábado tuviéramos un detalle de grandeza hacia ellos y de agradecimiento, porque a fin y al cabo nosotros hablamos, llenamos hojas, periódicos, retransmisiones, pero los que juegan son ellos, los que juegan, los que ganan, los que pierden son ellos. El sábado habría que llenarme estalla y aplaudirles, tío. Y solo por agradecimiento a ese gran esfuerzo que hicieron y la gran desilusión que a su vez se llevaron después, deberíamos tener, yo qué sé, por lo menos estar un minuto de pie aplaudiéndoles, por lo menos los chavales se lo merecen, pero de verdad. No sé tú qué piensas, pero no pienso así. Yo absolutamente de acuerdo, tío. Es un buen día para hacer un homenaje a ellos. Para hacerles un homenaje. Señores, tío, no hemos ganado la Copa, pero yo no creo que vayan... Porque te puedo asegurar que en la cena de después del partido, cuando estuvimos familiares, estuvimos empleados, estuvieron los jugadores, aquello era... Estaban tocados. Aquello era... Yo trataba de imaginar lo contrario, trataba de estar cenando allí y estar pensando. O... Que pasaran por mi mente imágenes de cómo hubiera sido si lo hubiéramos ganado, que aquí hubiera sido la hecatombe, hubiera sido... Y sin embargo, pues bueno, pues la realidad muchas veces supera la vida, ¿no? Y me fastidió, me fastidió, porque... Con los pocos que me pude abrazar... Uf... No sabía, no sabía... No sabía cómo hacerle transmitir... No sabía, porque te puedo asegurar que más de uno, cuando me embarazó, estaba llorando. Ay, la hostia. Y eran las cuatro de la mañana, ¿me entiendes? Y eso... Escucha, las imágenes de Gaia llorando son la hostia. No, yo a José me fundí en un abrazo con él y le dije... Que los valencianos y los valencianistas estábamos súper orgullosos. Y que esa imagen a mí me va a quedar para toda la vida. Hasta que me muera. Cuando me muera, yo le dije a mi hija, ponme una canción de los Beatles y una foto mía con la camiseta de Valencia. Pero me parece que la voy a cambiar. Me voy a decir que me ponga la foto esa de Gaia llorando y aplaudiendo a la gente. Porque ese es el valenciano-valencianista. Ese no tiene otra explicación. Ese es el valenciano-valencianista. No tiene otra explicación. Sí, tío. Es grande, es grande. Es grande, es grande. Eso lo dice todo. Lo dice todo. Te sientes orgulloso, tío. Ver a Gaia, joder, dices, este tío me representa, ¿no? Sí, a ver, él lo sabe. A ver, no es que él lo sepa. Los que le conocemos sabemos cómo es. Es un tipo humilde, es un tipo cercano. Es de un pueblo. Él es feliz en su pueblo. Es feliz con sus padres, con sus hermanos. Con su gente y él, yo sé, yo sé que por su sangre, él cuando se pone esa camiseta solo piensa en esa camiseta y no piensa absolutamente en nada más. Y yo creo que es el fiel reflejo de lo que sentimos y de lo que sentimos todos los valencianos cuando acabó el partido. Es que él, esa cara es la de los que tenía delante. Es así de claro. Porque él se siente, es que está jugando, se siente que es, sí, es jugador de Valencia, es capitán de Valencia. Pero él siempre lo ha dicho. Dice, yo estaba loco porque llegaron los domingos y venía a ver a mi equipo que es el Valencia. Estuviera en Pedreguera o estuviera en Alicante o estuviera en Sevilla. Y la cara lo demuestra todo. Yo creo que no hay mayor reflejo que esa foto. Y te puedo garantizar que el que piense que todo esto es fingido es porque a José no lo conocen. Este es puro sentimiento. Este es seguro que lleva dos noches sin dormir, pero seguro. Qué bonita es la imagen con el brazalete, tío. ¿La ves? ¿La estás viendo? Sí, sí. Claro, es que es un niño encantador. Este es el fiel reflejo de lo que se quiere inculcar a todos los que vengan detrás, a los críos. Y eso lo están asumiendo, lo están aprendiendo los niños de la escuela, los críos que tienen de siete años para arriba. Ahora todos quieren ser gallar, porque se ven reflejados en él y todos quieren ser como él. Y eso, amigo, ni tiene cláusula de rescisión, ni tiene contrato, ni tiene apoderado, ni tiene representantes. Eso lo lleva a él en el corazón y así va a seguir siendo. ¿Cómo es llevar el brazalete, tío? ¿Perdona? ¿Cómo es llevar el brazalete de capitán del Valencia? Pues... No te rías, mamón. ¿Qué mamón eres? Y se descojona. Es que estamos todos llorando. Haces unas preguntas. Haces unas preguntas. Mira, si la camiseta ya te gusta ponértela, tú imagínate a un valenciano cuando se enfunda un brazalete con la señora y con el escudo del valenciano. ¿Tú qué crees que va a pensar un valenciano poniéndose eso? Pues que te cagas encima. De gusto. Te mueres de gusto cuando te mueres un brazalete así. Tiene nada más grande que eso. Ser valenciano, jugar en el Valencia y ser capitán del Valencia, pero... ¿Tú qué crees que le puede pasar a un valenciano por la cabeza? Pues lo más grande. Lo más grande. Es que me gusta tanto... Yo hasta cuando, fíjate, yo hasta cuando dejé de ser capitán, porque ya lo anuncié a la capitanía el último año, cuando vino Hidin. Sabes que por jerarquía el siguiente más veterano dentro del equipo es el que pasa a ser capitán, ¿no? Y entonces era Fernando. Y yo le dije, Fernando, si me quieres algo, solo te voy a pedir un favor. Digo, solo porque él me dijo que, por favor, que para él era un honor ponerse mi brazalete. Y yo le dije, yo no tengo problema en cedértelo, pero solo te voy a pedir un favor. Te lo quiero poner yo antes de todos los partidos. Y ese tipo de cosas las hacemos los valencianos, que dirán, ¿estos están tontos o están tontos las cosas que hacen? Pues no. A lo mejor ese ritual para nosotros significaba mucho más que para cualquier otro. Porque demuestra el respeto que se le tiene a un simple trozo de tela. ¿Y tú le ponías el brazalete tú a Fernando? Te lo ponía yo, te lo podía decir cuando quiera. Cuando sonaba el timbre para salir a jugar ya, él me venía con mi brazalete para que se lo pusiera yo. Eso te lo juro por mis hijos. Así es. Y eso para nosotros era fundamental. Era un ritual. Para nosotros era un ritual. Al que muchos dirán, pues vaya gilipollez. Pues oye, pues no es una gilipollez. Para nosotros no. Bueno, para nosotros es un ritual y es un ejemplo de respeto que a lo mejor yo inconscientemente se lo hice valorar más a él por ese detalle. Pedirle por favor y con todo el respeto del mundo que yo sí, yo le cedía. Porque el brazalete era mío, no era del club. Me lo hizo, pues creo que fue mi hija. Mis hijas me lo hicieron, me lo regalaron. Que fueron a una paquetería de estas antiguas de las que existían. Y me compraron y me hicieron un brazalete mío, lo tengo. Porque además lo tengo yo, ahora lo tengo yo. Bueno, lo tiene mi hija Elena. Que no me lo quería dar la cajurona. Has palmao el brazalete. Lo has palmao, lo has palmao, ¿no? Ya se lo pillaré. No, que va, se lo pillaré, se lo pillaré. Y para nosotros es eso. Tú fíjate, pues para muchos podrá ser una bobería, una tontería y tal. Pero para nosotros supone mucho ese tipo de detalles dentro de la convivencia de un grupo y dentro de un vestuario de fútbol. Escucha, Ricardo. Has visto que me estoy fumando hoy, ¿no? Hoy no. No, no. ¿Te estás quitando? Que va, me voy a quitar. Mira, mira, mira. Que me voy a quitar. Un instante, un instante, Ricardo. Irene Arias dice... Irene Arias acaba de entrar tu hija en el chat y dice... Papá, lo tengo yo el brazalete. Soy tu hija Irene. Pues ella lo tiene, exacto, sí. Irene está en el chat. Podéis chatear con ella. Irene, el brazalete ese, secuéstralo, ¿eh? Muchas gracias, Irene, por participar por primera vez en el chat. Irene, dale a seguir al canal, hombre. Dile a Irene que le da al seguir. Mira. ¡Colo, colo! ¡Qué grande eres, Colo, colo! Oye, una cosa. Dime, dime, perdona. ¿Tú no haces pausas de publicidad ni nada de eso? ¿Por qué lo dices? No lo sé, por fumarme un cigarrito. Mira, mira lo que dice Irene. Carlos, no me hagas llorar más, cabrones. ¿La rubia también ha llorado, Ricardo? ¿Eh? ¿La rubia también ha llorado? Hombre, no la he visto, pero me imagino que sí. Me imagino que sí. Esta hija mía, sí, sí, seguro. Me jugaría la vida, que sé. Y mucho. Sí, sí. Lo siento. Fuma si quieres, claro, ¿eh? Esa sí. No, no, no. A mí hay lloros, hay lloros como los lloros de toda la gente que ha soltado, las lágrimas que ha soltado todo el valencianismo en Sevilla, para mí, han sido el mayor triunfo que puede tener el Valencia. Porque se ha demostrado cuánto se quiere a este club y lo grande que es. Y eso no lo va a correr nadie en la vida, nadie. Nadie. Nosotros nos moriremos y ahora después vendrán más, y vendrán más, y vendrán más. Y ojalá que todos los que vayan viniendo después de nosotros disfruten de todo este tipo de cosas y muchas veces. Ojalá. Es que las imágenes son una maravilla. Apreta, 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 a ver si quiere entrar. Apreta, a ver si quiere entrar, que estará aburrida en casa. ¿A Irene? Sí, sí, apreta, apreta, dile que sí. Pero ella... Voy a hacer una cosa. Le voy a enviar... Que sepas que allí donde vive la cobertura anda muy jodida, está muy mal, ¿eh? ¿Dónde vive ahora? Ah, en Rafael Buñol, ¿dónde está, no? En Rafael Buñol, sí, es que viven en las afueras y allí la cobertura está un poco complicada, pero bueno. Hombre, pero a mí me ha dicho un pajarito que vive en un chaletazo. Bueno. Se lo han ganado. Se lo han ganado. Qué bonito ha sido la afición, tío. Ha sido una maravilla, tío. Y por eso... Por eso... Yo me tiré ayer toda la mañana llorando, Ricardo. Yo te puedo decir una cosa. Llegamos ayer a las 10 de la noche porque yo me quedé ahí en Sevilla con mi mujer. Y nos quedamos allí para venirnos tranquilitos a nuestro aire, en coche. Hicimos un par de paradas. Estuvimos en Antequera. Comimos allí. Llegamos a las 10 de la noche. Reventado hasta morir. Pero reventado. Y hoy me ha pegado un bajonazo esta mañana el cuerpo. Yo no sé si he comido, he merendado, he desayunado. No lo sé. La verdad que no lo sé porque me he despertado a las 7 de la tarde. O sea... Y se me ha ocurrido a mí y digo... Voy a llamar a Carlos. Y ya está. Y yo me llama Ricardo. Me llama Ricardo y le digo... Y le digo... Ricardo, estoy a punto de entrar en directo. Y cuando te he dicho... Voy a entrar ya. Digo, ¿no tienes cojones de llamar y entrar en directo? ¡Bum! Y cuando me doy cuenta ya me estabas llamando al Discord. Es que esa frase yo la odio, Carlos. Esa frase la odio. Esa frase es la que... Es la que... Con la que tengo una lucha continua y he tenido siempre toda mi vida. La de no tener cojones. Los cojones no se tienen para tenerlo. Se tienen para demostrarlo. Escucha, y... ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente? Que no baje la cabeza. Que no baje la cabeza. Que nosotros... El trofeo, por supuesto, Que nos hubiera gustado traerlo y seguir con la fiesta y la celebración. Pero yo me siento... Yo me siento más campeón que nunca. Te lo juro, de verdad. Porque todo lo que ha ocurrido ha sido bueno y ha sido bonito, ¿no? Y ver la respuesta del equipo, el comportamiento de la gente, lo bien que se lo han pasado tanto dentro como fuera del campo. Lo bien que han estado, lo bien que se han comportado ambas aficiones, ¿eh? Ambas, las dos. Es un motivo de orgullo para que todos nos sentamos orgullosos, tanto de los jugadores, porque los jugadores, te puedo asegurar que desde dentro han sentido aliento, se hicieron fuertes a base de ese empuje que tenían desde la grada. Eso lo sé, lo sé, porque me lo han dicho y me lo han transmitido. Que te han dicho, que te han dicho. Y que no saben cómo agradecer, no saben cómo agradecer esa fuerza que les transmitieron desde fuera. Y sabiendo que las tres cuartas partes del campo eran del Betis. Luchar contra eso, luchar contra eso, no lucha todo el mundo, ¿eh? Creo que solamente luchamos los valencianos, de esa manera. Pero te lo dijeron ellos que notaron... Sí, 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 sí. Que se quede la gente tranquila porque están enormemente orgullosos y si hubieran podido dar más, hubieran dado más. ¿Y cómo estaba Junus, tío? ¿Eh? ¿Junus cómo estaba? ¿Quién, perdona? Junus, Junus. Pues mira, precisamente fue de los pocos que no pude encontrarme, porque el salón donde estábamos era tan grande y había tanta gente que a mí, hombre, lógicamente levantarte, meterte por el medio de todas las mesas, de todo el comedor y que te vea todo el mundo, pues a mí como que no... No era el momento, ¿me entiendes? Como para que pudiera pensar alguien que yo lo que quería era lucirme o... Claro. Parece que quieras un protagonismo que no toca. Yo tuve ocasión y tuve ocasión... Y con los pocos que me pude abrazar, pues bueno, pues les traté de transmitir, no solamente lo que yo pensaba, sino lo satisfecha que había salido la gente que se pegó la enorme paliza y tuvo a bien hacer ese gran esfuerzo para ir a vivir. Una final así, y ellos lo saben, ellos saben, dicen, joder, la gente es que ha estado de... no, de 10, ¿qué de 10? Ha estado de 20. Dice, si supieras que a mí no... Gabriel, por ejemplo, Gabriel me dijo, dice, Richard, no podía, es que no podía, y cada vez que veía que se levantaba la gente, yo no sé, yo no sé, parecía que me habían metido un chute de adrenalina, es que, no sé, me desaparecían los dolores. Cosas así, que les ves en la cara, que sin decírtelo te lo dicen. Dicen, es que te dan la vida, chico. Y supieran lo que suponen para nosotros, dicen, no te lo pueden imaginar. Nosotros con ese apoyo somos capaces de plantarle cara a quien sea. No hay palabras, en esos momentos, pues, un simple abrazo, un simple apretón y una palmadita, a ellos les viene muy bien, porque yo creo que nadie puede reprochar la actitud de los jugadores en ese partido, nadie. Y el que lo haga, es para coger y arrancarle la cabeza. Hasta el propio, incluso al propio Yomus. Al que se meta con el chava con 18 años, de tener los santos cojones, de ir a tirar un penalti así, es para coger y arrancarle la cabeza. Porque desde fuera todos somos unos fenómenos. Desde fuera todos somos unos fenómenos y todos sabemos pegarle con la derecha, con la izquierda, con el interior, con el exterior. Pero, amigo, hay que estar ahí bajo para hacerlo. Y el chaval tuvo las santas narices y los santos cojones de ir a tirarlo. Como para que ahora vayan y que le reprochen. ¿Me entiendes? Lo que hay que hacer es estar con lo suyo y ver y demostrarle a ese chaval que esta afición no es que perdone. Es que no contempla la posibilidad de tener que hundir a un chiquillo de 18 años por tirar un penalti y fallarlo. Bueno, vamos. Queda claro, ¿no? Me parece que habla un poco clarito, ¿no? ¿Sabes, Ricardo? De hecho, yo estoy detectando mucho cariño de la gente hacia él. Pues claro que sí. Vamos a ver, Carlos, ¿quién es el que falla penaltis? Que Mario Kemper falló un penalti en la final de la Recopa del 80, ¿eh? Mario, Mario Kemper falló un penalti. Yo cuando lo vi que lo falló le dije, ¡buah! Pues si ha fallado Mario, pues ya me dirás, perdemos seguro. Y ya está, y no ha pasado nada. El que va a pescar se moja y el que no va a pescar no se moja. Pues ya está, pues es que es así. Y fíjate que yo no lo conozco mucho a Juno, porque no he tenido mucho trato con él, nos saludábamos y tal y todo eso. Pero yo estoy convencido que de la forma que es, y de la forma que es, porque es el despertazo que tiene y tal, pues yo me atrevería hasta incluso decir que no importaba si el míster lo elegía y retiraba el penalti, seguro. Oye, y ole sus narices. Ole sus narices. Si ha tenido la mala suerte de haberlo fallado él, pues chicos, ya tendrás oportunidad de enmendarlo. A lo mejor el sábado mismo, a lo mejor te salite hace un golazo. Pues ya verás tú como seguro que si lo hace, o realiza un gran partido, y ve que la gente está a su lado, y no le pita, porque el que le pite el sábado es para matarlo si juega. Así de claro te lo digo. Yo, me gusta mucho la idea esa que has dicho del sábado en Mestalla, ir a aplaudir a los futbolistas porque se lo han ganado, y yo creo que la gente va a ser... Carlos, Carlos, de verdad, o sea, a mí la gente, yo no soy de armar líos de estos, porque sabes que yo soy muy anti cosas de estas, ¿me entiendes? Pero que yo te lo juro que yo cuando salgan voy a estar un minuto de pie aplaudiéndolos, eso te lo aseguro que yo voy a estar. Y si no se quiere levantar nadie más, que no se levante, porque aquí no se puede obligar a nadie a hacer algo que no le nace del corazón. Pero que es la mejor manera de hacerles ver que les estamos agradecidos por lo que hicieron, vamos, y es que no cuesta nada tampoco, no cuesta nada, porque son el futuro, son los que van a estar ahí, y son los que van a seguir poniéndose esa camiseta. Nosotros, si queremos ir a un partido, vamos, si no queremos, no vamos, pero es que ellos van a estar ahí. Mira lo que está diciendo alguien en el chat, quisiera agradecerlo a Ricardo millones de cosas, pero hoy solo me voy a centrar en una chorrada que para un valencianista es muy importante, más para mi hijo que para mí. Íbamos a entrar al estadio y nos cruzamos con él y con el piojo, y les pedimos una foto, y los empleados del club nos dijeron que tenían prisa. Fue Ricardo quien le dijo que, por supuesto, se iban a hacer la foto con nosotros. Esos detalles son los que nos hacen adorarle de forma incondicional y creer hoy a Valencia más que nunca. Bueno, es que no cuesta nada, no cuesta nada, y a mí me pueden decir que tengo que hacer esto, que tengo que ir aquí, que tengo que ir a la sala de prensa, que tengo que ir al palco, que no tengo que ir al palco, que tengo que ir a la radio, pero a mí no me pueden decir que no me hago una foto con un niño, y menos con un niño. Puedes decirle a Torino, dile, Jesús, que te ha caducado la suscripción, que la tiene que renovar. Díselo, díselo. A Torino. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? A Torino. El castillo acaba de renovar. Tengo un instante. Al aficionado que ha comentado esto de la foto, que le tienes que decir que... Dile, Jesús, ¿renueva la suscripción que te ha caducado la guitarra? No, no lo entiendo. No lo entiendo esto. Tienes que pedirle a Jesús... Que no lo he pillado, que no lo he pillado, no lo entiendo. Que Jesús... Dile, Jesús, la guitarra, díselo. Así, dile eso. ¿Ah, yo no? Sí. ¿Claro? ¿Claro? Sí. ¿Qué salía yo? Sí. Ah, Jesús, la guitarra. Ya está. Ya está. Qué desastre. Ya está. Ha sido un desastre, pero no pasa nada. Supongo que lo habrá entendido. No. Es que el aficionado que ha... El aficionado que ha puesto eso de la foto, que le había caducado la suscripción, le he dicho yo, para ver si la renueva, a ver si le parece bien. Nada, una gilipollez de las mías, Ricardo, no me haga mucho caso. Mira, ya está descojonado. Miguel Castillo, por cierto, Ricardo y yo te agradecemos la suscripción. Con la patata te la agradecemos, que se acaba de suscribir. Eh, pues eso, tío. Pues muchas gracias, Rano. Por... Por... Tú, por lo que veo, tú no has estado en Sevilla. No, yo me he tirado aquí... Me he tirado aquí horas y horas, tío, pero... No sé, igual me he arrepentido, tenía que haber ido, tío. Pues eres tonto. ¡Eres tonto! Como dice José Mota, muy tonto. Porque tú parece mentira que te habías perdido una cosa así. El viernes por la noche estaba cagándome en todo, tío. ¿Y por qué no te cogiste el coche y te fuiste? Por cierto, te voy a decir una cosa, y me he acordado ahora, sí. El comportamiento fue ejemplar, la reunión entre ambas aficiones y no ocurrió absolutamente nada. Se han comportado las dos aficiones correctamente, cada una a su manera. Pero tanto los béticos como los valencianos, la verdad es que se lo han pasado. Espera, a ver, ¿por qué te he perdido? No, no, estamos aquí, estamos aquí. A ver, ahora, sí. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Sabiendo la previsión que había del tiempo, que iba a llover esos días... ¿Cómo pones? Nos metieron en una fanzona... Exacto, tío. ¿Hola? ¿Se ha colgado esto? Me dieron la desgracia de coger días lluviosos, porque cayó la de San Amaro allí. Y bueno, pues nada. Y ponen la fanzón donde está la arena, en vez de ponerla donde está el asfalto. Es que desde luego... Ya, pero es que no era arena, Carlos. Bueno, sí, era arena, pero claro, cuando fuimos ya no era arena, era barro. Claro. Y bueno, pues nada. Escúchame, ¿y cómo viste a Bordalas, tío? ¿Eh? ¿Cómo viste a Bordalas? Pues estaba muy jodido. Pues estaba muy jodido, muy jodido. Pues estaba... Estaba desalumbrado. Estaba... Y sufriendo por lo que habían hecho los chavales y porque no se merecían haber acabado así, te lo digo. Así de claro. Además es que lo tenía justo al lado de mi mesa. Estaba con toda su familia, su hijo, su señora. Y estaba apesarlumbrado, de verdad. Estaba roto. Estaba roto. Estaba muy ilusionado, ¿eh? La verdad es que él para él ha sido un día muy importante en su carrera y estaba tan ilusionado o más que nadie, ¿no? Porque es que vivir una cosa así, joder, es que parece mentira, pero... Y si no, fíjate, a los números me remito. Un equipo, este equipo que nos ganó el Betis, llevaba 17 años. 17 años sin jugar una final. Y a lo mejor, ¿quién dice? A lo mejor, o no. Nosotros ojalá hemos podido en cuatro años jugar dos finales. Hemos podido disfrutarlo, hemos podido vivir un acontecimiento así. Sí, pero es que el fútbol nunca te pone fechas, ni te señala años, ni meses. Cuando te toca, te toca disfrutar de una cosa así. Y no sabemos ahora cuándo será la próxima vez. Ojalá sea el próximo, ojalá sea pronto. Por eso hay que saborearlo siempre, tío, cuando te llega. Pues sí, por eso hay que hacérselo ver a los más jóvenes, ¿no? Que aprendan en estas cosas. Pero que no se queden solamente con lo malo, que se queden siempre con lo bueno. Que es lo que tienen que hacer, que se queden siempre con lo bueno. Porque al fin y al cabo, aquí pasamos jugadores, pasamos presidentes, pasamos periodistas, pasamos empleados. Y el Valencia siempre va a estar ahí. Los demás no. Pero Valencia siempre va a estar ahí. Y eso es lo que tenemos que pensar. Los que vengan después, que disfruten de este tipo de cosas también. Joder, qué feo salgo tú. Coño, sales feo porque guapo no eres, mamón. ¿Cómo vas a salir? Bueno. Voy a hacer una cosa, voy a ver si engaño a... ¿Crees que puedo engañar a Irene? A ver si quiere entrar ella. ¡Irene! Dile, pregúntale. Venga, va, sí, va. Venga. Convénsela, convénsela, convénsela. Voy a... Guapo, la gente está diciendo, guapo nunca fue. O sea, no puede salir guapo, coño, no me jodas, tío. ¿Ya está? ¿Ya está, chamán? Sí. Pero si no me ves. No, hombre, no. No me ves. Ah, ahora. Ah. Bueno, Ricardo, muchas gracias por este ratito de... Va de valencianismo, tío. Su camiseta es bonita, pero la mía también es, ¿eh? Escucha, la tuya mola mucho, tío. La tuya está guapísima, ¿eh? Chula, ¿eh? Está guapísima, tío. Muy chula. Sí, sí. Muy chula. Y que sepas que yo no he sido guapo, yo he sido resultón. Resultón, te lo iba a decir. Eso me dice mi mujer. Dice, tú no eres guapo, tú eres atractivo. Digo, sí, hombre. Me alegro verte bien. Me alegro verte bien. Y fresquito. Sobre todo fresquito. Claro, te has quedado ahí tranquilito todo el fin de semana, cabrón. Mira, mira lo que dice Irene. Otro día, Carlos. Hoy le toca al jefe. Te prometo que otro día hablamos tú y yo. ¿Le perdonamos a Irene? Pues avisarme. ¿El día que vaya que entre Irene? Claro, hombre. Pero tú no, me avisas tú a mí por privado. Sí, sí, yo te diré, ye, que hoy va la nana. Hoy va la rubia. Tú me dices, ye, que la rubia va a salir. Y yo enseguida ya tienes otro más ahí enchufado. Es que escucha, es que te puede peinar bien peinado, ¿eh? Que la rubia es valenta, ¿eh? No, no. No, la conozco tanto que... Y me respeta tanto. Y me respeta tanto. Ojalá, ojalá... Se respetara tanto las personas como a mí me respeta mi hija, la verdad. Aparte de que yo espero, espero y pienso que me quiere más que me respeta. Creo que me quiere más que me respeta, pero que me respeta un huevo, vamos, lo tengo más claro que el agua. A ver qué dice, a ver qué dice. Va, Irene. ¿Es verdad eso? Es una crack, hombre, es una crack. Ya está, chaval, ya está, chaval. Ay. Bueno, tío. Muchas gracias. Tienes mucho trabajo, ¿eh? No, no. Me ha costado arrancarme ayer y hoy. Me costaba mucho arrancarme. Lo que te estás haciendo es un culo de gordo porque te has sentado siempre. Te vas a parecer una seta, te vas a parecer. El culo plano. Un champiñón. Te vas a parecer un champiñón. Se me está haciendo el culo plano, tío. O sea, yo el viernes estuve 14 horas y el sábado 16. ¿Y no te tiran de casa? Qué va, mi mujer está encantada de la vida, ¿sí? Dice, mientras está en la cueva no le estoy molestando a ella. Qué fenómena. Qué fenómena. Ya está. Ahí, ahora, me dice, vete a tu cueva, vete a la cueva y déjame tranquila. Yo aquí estoy. Aquí estoy, tranquilamente. Pues nada, voy a, yo ahora te seguiré un ratito. Sí. Y espero no tener que entrar otra vez en directo para meterme con alguien. Porque eso sí, llevo una rabia contenida. Encima en el cuerpo, que como alguien diga algo que no me gusta, te lo juro que entro otra vez en directo y, vamos, y me lo tomo. ¿Pero por qué tienes esa rabia? Pues porque, pues porque es muy jodido estar viendo que hay un grupo de chavales que se están dejando la vida y no puedes ayudarles de otra manera que sea aplaudiendo y gritando. Eso, eso es lo que nos pasa a los que hemos sido jugadores, que no podemos ayudar de otra manera. Tenemos que ayudar antes y después. El antes se les ayudó, pero ahora hay que ayudarles el después, que es cuando más lo necesitan. Ahora es cuando más necesitan a la gente, a la afición, ahora sentir el cariño y que vean el reconocimiento. Eso les va a hacer más fuertes y a la vez esa fuerza se va transmitiendo. Ahora nos toca a nosotros dársela a ellos y después nos la darán ellos a nosotros y así poco a poco. Eso se tiene que ir transmitiendo partido a partido. Pero si empezamos a enfadarnos, a tirar cosas en cara, a silbidos, a pitos, al final de la temporada. Al final de la temporada hay tiempo para todo y está el verano por delante. Para meterse con todos, para putear a todo el mundo, para lo que sea. Pero hay que estar al lado del Valencia y de los jugadores. Es que se lo han ganado. Es que se lo han ganado. Algo que se lo han ganado. Nos han hecho sentirnos orgullosos. Dice, hostia, no hemos ganado la Copa, pero viva la madre que os parió. Además de verdad. Además de verdad. Y ver los jodidos que están, las imágenes, hostia, son duras, tío. Son duras. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Ricardo. Tienes que admitirle como que al final es un partido de fútbol y por suerte o por desgracia, pues... Uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Yo lo estaba hablando esta mañana con un amigo, tío. Me decía, mira, Carlos, yo fui, estuve en la del Barça y fui a la del Barça pensando que empalmábamos y la ganamos. Y a esta fui pensando que la ganábamos y hemos perdido. Bueno. Es lo que tiene el deporte, no solamente el fútbol. La familia Rius te manda saludos y dice que te queremos. Muchas gracias. La de Paco Rius. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, tío. Este ratito ha sido muy reconfortante, tío. Y tenemos que levantarnos poco a poco, tío. Tenemos que levantarnos poco a poco. Aplausos para don Ricardo Arias, tío, que nos representa. Pero vamos, tú sabes que... Te lo he dicho muchas veces, pero te voy a decir otra vez. El primer póster que yo hasta siendo bien mayor no tenía habitación propia. Dormía en la misma habitación que mi hermana Ana. Y cuando falleció mi abuelo, yo ya me quedé con la habitación en la que dormía mi abuelo. Y el primer póster que colgué era tuyo, tío. Eso que me confundirías con algún Beatle o alguno de los Ravlin. Luego ya empecé a colgar póster de los Ramones y la cosa se desmadró. Pero lo primero que colgué cuando yo tuve habitación propia, que ya era mayor, fue una foto grande de Ricardo Arias con el brazalete. ¡Qué grande! Y estuve en tu partido de despedida también, tío. ¿Qué día fue tu partido de despedida? Hace poco fui al partido de... ¿Quién fue? Félix, creo que se llama el que está encargado de la logística en Mestalla. Y estaba con una chiquita, estaba con una chica que tenía 20 años, 20 y pico años y tal. No, o más, no, no, tenía más, tenía más. Y me llamó y me dijo, Richard, ven un momento, ven, ven, que te quiero presentar que... Y digo, dime, dime, Félix, porque lo conozco de toda la vida, lo conozco desde hace 40 años a Félix. Y me dice, no, que te quería presentar a la chiquita porque te ha traído una cosa para darte y tal. Digo, una cosa para darme a mí. ¿El qué? Digo, igual me trae un bocadillo de jamón o algo, no sé. Y me da una bolsita y dentro había enmarcada la entrada de mi despedida. La entrada del partido de tu despedida. Enmarcadita y todo y me la regaló. Digo, no me lo puedo creer. Digo, mira, escucha, esto es tuyo. Yo no puedo. Dice, no, no, no. Yo me he enterado que tú no la tienes. Es cierto que yo no la tenía, no tenía ninguna. Y me la regaló. Y la tengo... La tengo en un pedestal, la foto, sí, sí. Yo estuve en ese partido. La foto, perdón, la entrada. Sí, sí. Me dejó, te lo juro que me dejó. Me dejó, pero vamos, me dejó alucinado. La gente es que aquí es que es capaz de todo. Aquí la gente es que te puede sorprender con cualquier cosa. De verdad te lo digo. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Qué día fue el partido ese? Un 12 de mayo. 12 de mayo del 92. Un 12 de mayo. ¿Sabes qué hay el 12 de mayo, no? Sí, me lo acabas de decir antes. Se presenta un libro. ¿Tú vendrás a la presentación del libro? Pero si me invitas. ¿Invitado? Hay para... ¿Pas de comer? Sí, hombre, sí. ¿Qué quieres, paella? Voy a llamar al editor y voy a decir al editor, oye, cúrrate luego que Arias quiere irse a casa cenado. Sí, no te preocupes. Seguro, seguro que estaré, seguro que estaré, ya verás. Te voy a fichar, vamos a jugar un partido aquí del canal, tío. Vamos a jugar un partido y te voy a fichar para mi equipo. Cinco minutillos duras, ¿no? ¿O qué? Cinco minutos, ¿cómo? ¿Corriendo? Sí. Ni de coña. Ni de coña. Yo correr, yo correr hace que no corro. A ver, correr, por correr, hace 10 años que no corro. Porque yo correr no he corrido nunca. Ni cuando jugaba. Pero ahora, que va, que va. Me hicieron el otro día una entrevista en Parapun. Y llegué y me dijo, no sé, no sé cómo se llama. Además, se llama A Correr, el programa. Ah, sí, A Correr. Y me dice, y me dice el que me iba a entrevistar, es que no me acuerdo cómo se llama. Que me disculpe, pero algo ruso, río, no sé. Además, es muy conocido, muy conocido. Sí, hostia, ¿cómo se llama? ¿Se estaba levantando televisión? Sí, y me dice, pero tú... Blasco, Blasco es. Sí, algo así. Y me dice, pero tú no has venido preparado para, digo, ¿preparado para qué? Dice, no, no, es que la entrevista acaba dando una vuelta a Mestalla. Digo, no, 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 la das tú. La vuelta la das tú, pero ¿cómo que correr? ¿Esto qué es? Pues, pues, me tuve que ir a la tienda a por un chándal, unas zapatillas, y me hizo correr el tío. Ahora, cada 20 metros teníamos que parar. El dron lo tenían que parar, el cámara tenía que correr otra vez para atrás. Bueno, nada número que monté. Digo, no, hombre, no, déjate de correr, que sos de cobardes, hombre. Xavi Blasco, Xavi Blasco, escucha, dijiste, no corría cuando juega a fútbol. Xavi, Xavi, sí, sí. Y sí, se lo dije. No corría cuando juega a fútbol, voy a correr ahora. Sí, 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 se quedó sorprendido. El tío vino, vamos, maquilladito, equipadito, súper ajustadito, su equipación bonita. Madre mía, digo, pero encima un frío que hacía, digo, pero ¿cómo me vas a hacer correr? Yo hace 10 años que no subo ni una escalera. ¿Qué me dices? No, pues me hizo correr el tío. Los del otro equipo dicen que si vienes, que el tabaco lo ponen ellos. El tabaco y la comida lo tienes todo pagado, te dicen. Bueno, pero si no tenéis míster, yo puedo hacer de míster. Vale, pues ya tenemos míster, de puta madre, claro. Teníamos míster, pero lo acabo de cesar y ya tenemos míster. Vale, pues ya, vale, de míster sí, pero de jugador no. Ya está el míster cesado y ya tenemos míster. Me acabo de hacer ahí un... Ah, eso me gusta, eso me gusta. Ese poder de decisión me gusta. Nada, nada, teníamos a... Va, Carlos, que estamos ya... Hace media hora que estamos diciendo tonterías y chorradas, va. Que tienes a mucha gente por ahí para grabar, va. Vale, aplausito para Ricardo, otra peinada. Adiós. Venga, Amun. Hasta luego. Arriba esas cabezas, arriba. Vale, hasta luego, Ricardo. Adiós. Adiós. ¿Es un grande o no es un grande? ¿Es un grande este señor o no es un grande? ¿Es un grande? Nos ha venido de puta madre, es verdad, tío. Es un puto crack. Y encima dice, venga, va, coño. Que ya está media hora que estamos diciendo gilipolleces. Venga, va, hala, va, tira para allá. Venga, tira para allá, ya.